Muy buenas noches señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas, el primero tiene que ver con la economía, lo que pasa en el mundo, la inflación que se viene, los aumentos de las tasas de interés decididos por el BCP recientemente, también el conflicto Rusia-Ucrania, de qué manera nos puede afectar o puede afectar al mundo, de todo eso hablaremos con Carlos Fernández Valdobinos, ex titular del BCP y la ex ministra de Hacienda Lea Jiménez, repatriada recientemente otra vez a nuestro país. El segundo bloque vamos a hablar de un tema fundamental, vamos a ver si mañana se resuelve algo en la Itaipú Binacional al respecto, es la famosa tarifa del 2022. Es una utopía en Itaipú pensar en mantener el costo, de eso hablaremos con Ángel María Recalde, ex director paraguayo de la entidad binacional Yacireta y ex también director y del consejo de administración de la entidad binacional Itaipú cuando era presidente de la ANDE. Y el último bloque vamos a hablar acerca de los operativos a Ultranza P y el mayor operativo contra el crimen organizado desatado en nuestro país. Nos van a acompañar tres fiscales, Fabiola Molas, Marcos Alcaraz e Isaac Ferreira. Antes de ir al primer corte les invito a compartir un rico café lavaza que permite degustar un producto con aroma, sabor y cuerpo inconfundibles y presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país, brindando prestigio y calidad. Café Par representa y distribuye lavaza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya volvemos. Llega Innovar 2022, la mayor feria agropecuaria del país. Experiencia en tecnología para el campo, demostraciones de cultivos, conferencias magistrales y mucho más en la Feria Innovar 2022, del 15 al 18 de marzo en Colonia Iguazú, Alto Paraná, organizada por la Unión de Empresas Agropecuarias, UEA. Además de dar a conocer las novedades del rubro agroganadero, Innovar es una plataforma para hacer conexiones y negocios. Enterate de todos los detalles en www.innovar.com.py, en las redes sociales, arroba Innovar Feria y en la app Innovar, disponible para Android e iOS. Vení a Bristol y aprovechá una cuota de regalo en televisores. Sí, como escuchaste, te regalamos una cuota en cada televisor que compres. No esperes más, esta promoción es hasta agotar stock. Escuchá esta súper oferta. TV Win Smart HD de 32 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 216 mil guaraníes. Ahora, solo 17 cuotas de 149 mil guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal? Buenas noches, doña Lea Jiménez. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenida de nuevo a Paraguay. ¿Cómo estás? Mucho gusto verte. Muchas gracias por venir. Feliz de estar por acá. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Encantado de estar en tu programa, encantado de estar con Lea nuevamente después de mucho tiempo. Bueno, cuéntenos esto que hace el BCP, de volver a levantar la tasa de interés. ¿Es conveniente o no es conveniente? ¿De qué manera afecta mi economía, la economía de ella y de las personas comunes que están viendo el programa? Mira, es conveniente. Es lo que hacen los bancos centrales cuando se tiene una aceleración de la inflación. Es decir, es el remedio. Pero cuando uno está enfermo, tampoco no da gusto. El remedio tiene mal gusto. Entonces, en el corto plazo no es bueno, pero en el mediano plazo, en el largo plazo, te lleva a una cura. Y a lo mejor mucha gente va a sufrir en el corto plazo porque va a tener que pagar más caro si es que va a un banco, a una financiera, incluso si va hasta el usurero, capaz que sea mucho más caro también acceder a ese crédito. Ahora, peor sería tener esa inflación que te carcome el poder adquisitivo del bolsillo. Entonces, este es sufrimiento en el corto plazo, pero para que en el mediano plazo, digamos, el poder adquisitivo de la gente se mantenga. Y yo creo que el peor impuesto que puede tener un país es el impuesto inflacionario. Porque la afecta, primero a todo el mundo, pero mucho más la afecta a la gente más pobre que no tiene forma de protegerse. Bueno, eso por una parte, en cuanto a la inflación. Y por otra parte, mucha de la inflación viene de afuera también. Y ahora estamos ante el riesgo de una guerra entre Ucrania y Rusia. ¿De qué manera un conflicto agravaría ya esta grave situación que vive esa parte del mundo? ¿Y de qué manera un conflicto puede influir en nuestra economía? Yo creo que lo que está pasando, el conflicto bélico que se está armando en esa región, en definitiva, va a tener un impacto en todas partes, en todas partes del mundo. Pero en el caso de Paraguay en particular, nosotros vamos a ver seguramente un impacto en lo que respecta a nuestra exportación, por ejemplo, de carne. Exactamente. Seguramente ya se está hablando de sanciones que seguramente se van a dar en el marco de este conflicto, que se van a imponer a Rusia. Y eso va a tener finalmente un impacto en lo que es nuestra exportación a ese país. Y también, por supuesto, desde el punto de vista del sistema financiero, esto va a implicar también ciertas barreras que se van a ir generando ahí. Y para nosotros eso va a tener un impacto negativo desde el punto de vista económico, que se agrega otra vez al tema de que el sector agro está realmente pasando por un mal momento, un momento tremendo. Realmente hace rato que no vemos algo así de esta magnitud. En este momento se habla de 60% de pérdida y se espera que va a ser aún mayor. Entonces, ahí son dos temas. Sí, indirectamente vamos a sufrir el tema. Un conflicto que nosotros no generamos, del cual no participamos, pero sí nos afecta porque uno de los litigantes en este conflicto es uno de nuestros mayores compradores de carne. 25% aproximadamente. Un cuarto de la producción. Pero ese es un solo canal. Después tenés otros canales, por ejemplo, las tensiones que hay te hacen subir, por ejemplo, el precio del petróleo. Entonces, eso te golpea por la parte de combustible. Otra parte. Rusia es un gran exportador de trigo a la Unión Europea. Por supuesto, una de las sanciones va a ser probablemente que no le van a importar, no van a importar trigo de Rusia, entonces van a tener que importar de otro lado. Eso va a poner presión, va a subir el precio. Nosotros somos exportadores de trigo, en parte nos va a beneficiar, pero lo que queda acá, lo que consumimos acá va será un precio mucho más caro. Entonces, hay diferentes canales. Es imposible que en un conflicto grande entre países que son relevantes a nivel de la economía mundial no tengamos algún impacto acá. Y más todavía que estamos en un contexto ya tremendamente difícil. O sea, estamos saliendo digamos del 2021, donde celebramos al final del año lo que era un rebote interesante, el mayor rebote de los últimos 80 años a nivel global. Acá en Paraguay también se vio un rebote interesante menor de lo esperado al final del 2020 por un punto porcentual menor. Ahora esperamos un crecimiento más o menos de 5.5 y finalmente terminó siendo 4.5. Esos son otros factores más locales que impactaron eso, pero finalmente en ese contexto se agrega todo esto. Y más aún saliendo de una pandemia que nos dejó realmente un poquito delgados en lo que respecta a musculatura para lidiar con un choque adicional otra vez. Entonces, un contexto bastante difícil el que vemos para este año. Pero qué increíble. Sequía, pandemia, posibilidades de una guerra, la posibilidad de perder un importante comprador de nuestra carne. Parece que la malaria nos afecta directamente. No sé si ya llegamos a siete plagas o ya pasamos las siete plagas. Realmente es un quinquenio bastante duro. Vamos a terminar, siempre discutimos con Lea, vamos a terminar con un PIB per cápita que probablemente sea menor al del 2018, después de este quinquenio. Entonces, cinco años perdidos. No es la década perdida, pero sí seguro es el lustro perdido lo que vamos a tener hasta el 2023. Ojalá que empiecen a mejorar ahí. Hay que ver el conflicto, cuánto se profundiza y cuánto tiempo dura también el conflicto que estábamos hablando anteriormente. Exactamente. Imagínate, Carlos, en términos de pérdida del PIB en los últimos cuatro años, más o menos 14 mil millones de dólares se perdió en términos del PIB. Y por otro lado, esto que menciona Carlos, nosotros tenemos las mediciones que muestra, que vemos desde el INE, están hablando de una caída en lo que es, con relación a lo que era el 2018, una caída en lo que es el ingreso de las personas, el ingreso promedio, una caída en términos reales. Y aumento del desempleo. Exactamente. Y si bien en el 2021 hubo un ínfimo, digamos, incremento en términos reales, es tan pequeño que realmente no movió la aguja. Y tenemos cuatro años realmente de este tema de una caída del ingreso que seguramente va a volver a suceder este año, en el contexto en el que estamos. Es difícil. Ahora, el tema del petróleo. ¿No podemos ver otras posibilidades, otras regiones donde poder conseguir o se aprovecha la situación, los productores de petróleo aprovechan la situación de la necesidad que va a existir de combustible para aumentar sus precios? ¿Es imposible pensar en conseguir más barato en algún lugar en este momento? Y hasta el momento por lo menos eso no se ve, ¿verdad? De hecho, también está la posibilidad del fracking, que es lo que hace Estados Unidos cuando sube cierto precio y ellos empiezan a quitar otro tipo de petróleo. Pero hasta el momento no están convencidos de eso y la OPEP está bastante consolidada en términos de no aumentar tanto la producción. Por eso tenemos los precios que tenemos hasta ahora. Va a ser difícil. Yo creo que forma parte de los ciclos. Hoy nos estaban haciendo una presentación de un índice de commodities. No solamente petróleo, sino commodities en general. 22 commodities constituyen el índice. Increíblemente está más alto de lo que estuvo allá en el 2014, antes de que se derrumbe, que era el pico histórico del precio de los commodities. En este momento está más alto que aquella vez. Entonces, hay mucha presión. El sector agrícola puede ganar. El sector ganadero también, porque va a tener mejor precio. Claro, pero ¿qué te pasa? Pero pierde mercados, algunos mercados importantes. ¿Qué pasa, lastimosamente? Tenemos un buen precio, no tenemos que vender por la sequía. Con la sequía. ¿Entendés? Entonces, algo que debería ser bueno, no tenés para vender, porque la producción realmente, hoy estamos hablando de una destrucción del 60% de lo que estaba estimado, o 60% de lo que fue la producción estimada, perdón, la producción del año pasado. Más de 10 millones de toneladas se convierten ahora en apenas 4, considerando todo lo que hay. Entonces, perdemos una magnífica oportunidad de tener o de vender a buenos precios, porque no tenemos que vender. No solamente perder la oportunidad, sino que aquellos productores que ya acordaron contratos de entrega, digamos, de ciertos niveles, ahora van a tener que ir al mercado a comprar a precios más altos. Entonces, ese precio, en vez de beneficiar, no tienen ninguna golpeando, digamos. Va a ser un año muy duro para el sector agro, y no solamente por lo que van a dejar de ganar, sino muchos de ellos van a perder mucho. Entonces, hay que estar de ojo con eso, a ver cómo evoluciona de tal manera a que se le dé posibilidades de refinanciar, de estirar los vencimientos, etcétera, etcétera. Se calcula alrededor de 3 mil millones o más de dólares que nos van a entrar este año. Es muchísimo, es un tercio de lo que tiene el Banco Central. Sí, es mucho dinero. Y si a eso sumamos, que no combatimos eficientemente la informalidad, y que la informalidad en este país mueve cerca de 14 mil millones de dólares anualmente. Entonces, ¿qué situación más comprometida? Ustedes que son técnicos en la materia, ¿qué es lo que tiene, qué medidas tiene que tomar un país para amortiguar todos estos malos momentos que se vienen o que estamos sufriendo? Mira, muy especial este golpe que recibimos, este choque que recibimos ahora es muy especial porque... Es la tormenta perfecta. No solamente eso, te viene después de otro golpe fuerte que tuviste con la pandemia, porque por lo general, ponerle 2014 o antes cuando hubo 2009 sequía o 2012 sequía, veníamos de años buenos, entonces estaba bien, el cuerpo estaba, no estaba enfermo, venía muy sano, entonces puede aguantar un golpe de ese tipo. Ahora te viene desde 2019 que tenemos cualquier cosa, primero sequía, después inundación, después pandemia, recuperamos algo el año pasado y nos viene otra vez esto. La sequía. Entonces, es bien difícil. Las políticas macroeconómicas no tienen mucho margen de maniobra, la inflación se dispara, el Banco Central tiene que focalizarse en eso. El Ministerio de Hacienda tiene déficit acumulados muy elevados, tiene que dedicarse a, digamos, disminuir ese déficit. Entonces, le queda muy poco margen de maniobra. Va a tener que ser muy inteligente a ver qué tiene que hacer. Lo que sí y lo que siempre decimos y es tan difícil hacer, gastar bien, porque hay mucha plata. Y lo que tenemos, tenemos que gastar especialmente bien. Siempre bien, pero este año especialmente bien. Estuviste en el Ministerio de Hacienda. Fuiste en la cajera del país durante un tiempo importante. ¿Qué harías en una situación como esta? Cuando estás en tu casa, estás pensando cómo solucionar, ¿qué se te ocurre, por ejemplo, que se podría hacer para amortiguar, para tener un colchón por lo menos? Sí, a ver, esto que acaba de decir, Carlos, es la difícil realidad, ¿verdad? Después de haber pasado tres años prácticamente donde el fisco tuvo que salir a rescatar, digamos, a utilizar su musculatura para poder amortiguar los choques múltiples que estuvimos experimentando, finalmente el bolsillo quedó muy pequeño. Entonces, muy poco el espacio que existe. Sin embargo, me parece a mí que siempre que hay una necesidad, se puede encontrar una solución. En este caso, yo creo que hay que ir viendo cómo se va moviendo la economía, hay que ir viendo cuáles son los sectores más golpeados, dónde está, digamos, por ejemplo, cuando se da el tema de la pandemia, yo creo que una de las cosas que se hicieron bien fue justamente este programa del PIPO, ¿verdad? Que realmente hay que destacar que se hizo un buen trabajo ahí. Y decir que eso actuó, digamos, como paliativo, como una ayuda muy importante para las familias más vulnerables, ¿verdad? Eso creo que fue algo relevante. Yo creo que en este contexto hay que ir monitoreando si va a haber necesidad de hacer algo similar, que es lo que de repente le toca a Hacienda estar pensando. Ahora, desde el punto de vista de lo que hace el Banco Central, me parece lo que salió a hacer el Banco Central ya en enero, de flexibilizar, digamos, la política para poder refinanciar las deudas del sector agro, ¿verdad? Y para poder patear para adelante, digamos, estos vencimientos que van a venir para ellos. Yo creo que eso también fue importante, eso también va a ayudar a bajar un poquito la presión y procurar, ¿verdad?, suavizar lo que es este choque. Ahora, hay que ir viendo, ¿verdad?, qué más se puede hacer. El tema de las tasas de interés que mencionaba Carlos, yo creo que es más que necesario seguir subiendo gradualmente las tasas. Creo que deberían estar incluso un poquito más altas de lo que están actualmente por el tema de la inflación. La inflación finalmente está golpeando fuertísimo a las familias más vulnerables. O sea, no golpea a todos, pero cuando tu presupuesto es dos millones de guaraníes para una familia, ahí te golpea realmente tremendamente fuerte. Entonces, desde ese punto de vista, me parece tremendamente importante que el Banco Central también siga dando ese apoyo de que es el manejo, ¿verdad?, de la tasa. La situación argentina, principalmente, también nos afecta de manera indirecta, de manera directa. Viene menos plata, es decir, los paraguayos que están allá y que enviaban mucho dinero, hoy no envían prácticamente nada. ¿Cuál es la verdad de la situación argentina y su relación con Paraguay? La Argentina, como yo digo en Basanomics, ha sido, es y será Argentina. Argentina, es realmente un desperdicio como país, un país tan rico, con tanto potencial, pero cómo se encarga de cada tanto, de realmente destruir la economía, tienen que empezar de cero nuevamente. Allá está muy mal, ¿cierto?, están buscando un acuerdo con el Fondo Monetario. Parece que ya acordaron. Acordaron, pero no acordaron, pero digamos, es un punto que yo creo que no va a solucionar los problemas estructurales macro que tiene la Argentina, simplemente es patear para adelante, queda más o menos bien la Argentina, queda más o menos bien el Fondo, pero no le va a solucionar, no va a despertar confianza de los inversionistas para que lleven su dinero, inviertan allá, creen trabajo, creen riqueza. Entonces, no hay mucho que esperar en la Argentina. Yo no espero mucho, a pesar del acuerdo con el Fondo. Lo mismo va a seguir siendo un país con un déficit fiscal grande, financiado por el Banco Central, con alta inflación, y por tanto, sin inversión y sin empleo. De ahí no tenemos que buscar que haya algo. Que me está siendo interesante ahora, ya que preguntaste a los vecinos, es Brasil. Brasil está teniendo una entrada muy importante de capitales. ¿Por qué nosotros, esos capitales que están saliendo de Argentina, no podemos atraerlos? ¿No somos atractivos para la inversión? Es que yo no sé si están saliendo capitales de Argentina, en el sentido de que están ahí y salen o nunca entraron. Hace rato que ya no salen de Argentina. Yo creo que ya salieron hace rato y algo vino acá, hace años atrás, y nunca regresaron tal vez. Pero algo que menciona Carlos era al respecto del acuerdo con el Fondo. Es un preacuerdo, digamos, en principio, y todavía hay que mirar los detalles. Pero hay un tema que salta, es la realidad argentina. Argentina tuvo cinco acuerdos con el Fondo Monetario. Cuatro de estos acuerdos se cayeron a pedazos, no se cumplieron. Entonces, llegar a un acuerdo más, la confianza, la credibilidad que se tiene en la capacidad y la voluntad política, digamos, de Argentina, de realmente seguir, digamos, los acuerdos a los que se lleguen, es muy pequeña. Yo creo que siquiera, incluso Moody salió a decir, no vamos a cambiar nada, la perspectiva sigue siendo la misma. No ha mejorado absolutamente nada. Y creemos, de hecho, que Argentina va a volver a esto que dice Carlos. Esto se está pateando para adelante y vamos a encontrar otra vez en la misma situación unos cuantos meses para adelante. Entonces, yo creo que hace rato ya no contamos con Argentina como una fuente de empuje económico para Paraguay. Pero, en definitiva, Brasil sí. Y Brasil se recuperó de manera importante el año pasado. Creo que eso fue positivo para nosotros. Obviamente, Estados Unidos, China, Brasil, Paraguay se beneficia de ese empuje. Pero sí, yo creo que tenemos que mirar un poquito más hacia Brasil y ahí es de donde viene tal vez. Y cuando se dice mirar hacia Brasil, ¿qué se quiere decir? ¿Qué es lo que hay que hacer al mirar hacia Brasil? Mucho depende de lo que haga Brasil, ¿verdad? En este momento, por el elevado precio de los commodities, por la tasa de interés referencial del Banco Central, allá muy elevada, están entrando muchos capitales, está fortaleciendo el real. Al fortalecer el real, tiene mayor poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir para nosotros? Ciudad del Este, mayores reexportaciones. Pero no solamente eso. Maquila. Maquila, que es importante. Tenemos casi 15 mil, creo, de puestos de trabajo ahí de forma directa. Casi mil millones de exportaciones. Eso va a tener un impulso muy fuerte si Brasil sigue volviéndose caro relativamente. Entonces, tenemos que tratar de aprovechar eso, seguir con ese modelo de exportación, reexportación hacia Brasil, ahora que su capacidad de compra se está fortaleciendo. Y bueno, depender más en ello y buscar también mercados alternativos, porque mira que Brasil es muy volátil. Esto que está ocurriendo ahora en nuestro país, el tema del narcotráfico y la plata que mueve en el país. El crimen organizado, no solamente el crimen organizado y todo esto en la forma como se le está combatiendo. Hace años, cuando le habían matado al periodista de ABC en el interior del país con su secretaria, había hablado con un intendente de una de las ciudades donde vivía el señor. Y le pregunté yo, ahora ustedes están más tranquilos, trabajan mejor, ahora que están los policías, están llenos de policía, por lo menos hay. Y me dijo, no, no hay venta, no hay comercio. ¿Y por qué? Y porque las chacras, entre comillas, no vienen a comprar nada, porque está la policía. Eso me dijo en esa época en que le habían matado al colega periodista de ABC Color y a su secretaria. Esa era la realidad en el norte. El crimen organizado mantiene las ciudades. Compra, venta, se hace con la plata del crimen organizado. Por eso, esto que se está haciendo es espectacular para la imagen país. ¿Verdad? No es negativo como mucha gente piensa. Es positivo porque parece que está saliendo la pus de una herida ya engangrenada, ¿verdad? Con gangrenas. Entonces, es positivo. Pero, ¿de qué manera eso económicamente te afecta? Te hago la similitud con la inflación. Se sube la tasa, cuesta en el corto plazo, en el mediano y largo plazo es bueno. Bueno, el narcotráfico es una enfermedad para Paraguay y para cualquier otro país, cualquier otra economía. Es mala. O sea, en el largo plazo es malo. En el corto plazo hay que combatirlo, ganar la batalla y en el mediano plazo vamos a tener un país mucho mejor y con mucho mayor poder adquisitivo. El narcotráfico te oyenta todas las inversiones. No es serio un país que básicamente se basa en ese negocio, entre comillas, del narcotráfico. Entonces, tal vez se resiente. Los narcos también van a tener menos poder adquisitivo ahora, pero en el mediano y largo plazo es buenísimo para los 7 millones de Paraguay. Y ahí sin duda se está haciendo un buen trabajo, hay que apoyar y ojalá que sigan saltando. Yo creo, como vos, de que esto muestra que hay verdadera voluntad de combatir, porque todos sabíamos que eso estaba ahí. Pero ahora finalmente están saltando los combates y me parece excelente, positivo para el Paraguay. Hay también una realidad ahí, verdad, de que en definitiva me parece que esto es una excelente noticia para Paraguay, el hecho de que se están haciendo estos allanamientos y todo lo demás. Desde el punto de vista del examen de Gafi yo creo que va a ser también positivo, aunque el circo que se armó recientemente, hay cosas que van a impactarnos negativamente ahí, pero también hay cosas que van a impactarnos positivamente como estos temas de los allanamientos. Entonces yo creo que es fantástico que se esté haciendo esta limpieza profunda, pero también hay que entender que esto no va a solucionar el problema. Esto es como que vos limpiás y después viene otra vez la suciedad. Entonces ahí vos tenés que atacar a las raíces, las causas, digamos, de la problemática. ¿Y cuáles son las causas de la problemática? Las causas de la problemática tienen que ver también con cierta ausencia del Estado en algunos espacios, en algunos territorios, donde todavía hace falta infraestructura, mejor educación, mejor acceso a servicios públicos, mejor oportunidades laborales. Entonces ahí también, esa es una realidad de Paraguay que tenemos que enfrentar, tenemos que enfrentar con propuestas de desarrollo. Eso es lo que necesitas, más allá de que me parece excelente de que se haga esta limpieza y ojalá se haga regularmente y... Y permanentemente. Y permanentemente, ¿verdad? Pero hay que atacar a los problemas de raíz. Bueno, me sacó la última pregunta por lo de Gafilat y va a ser eso. Si esto era positivo o no, ya dijo que sí, iba a ser positivo en Gafilat esta lucha contra el crimen organizado. Bueno, qué rápido pasó el tiempo. Gracias por venir. Gracias, Carmen, por venir. Lea. Un placer siempre. Un placer mucho. No, al contrario, me gustaría que estuvieran más tiempo y más veces estuvieran viniendo, pero él es tan fanático de cerro que tiene que ver la cerro, sí o sí, entonces... Esto se baja, las probabilidades de venir. Sí, 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 se ausenta del peligro. Contá conmigo, yo soy el limpista, así que... Cuento contigo. Vale, ya está. No tiene nada que ver. Muchas gracias. Gracias, Carly, gracias, Lea. A la vuelta de la pausa, otro tema importante. ¿Qué va a pasar con los precios de la ITPUBINACIONAL en instantes con el ingeniero Ángel María Recalde? Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovechá una cuota de regalo en televisores. Sí, como escuchaste, te regalamos una cuota en cada televisor que compres. No esperes más. Esta promoción es hasta agotar stock. Escuchá esta súper oferta. TV Samsung Smart Full HD de 43 pulgadas. Precio normal, 18 cuotas de 362 mil guaraníes. Ahora, solo 17 cuotas de 249 mil guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llega Innovar 2022. La mayor feria agropecuaria del país. Innovar 2022 exhibirá lo mejor de la producción de Paraguay del 15 al 18 de marzo en Colonia Iguazú, Alto Paraná. Organizada por la Unión de Empresas Agropecuarias, UEA. La feria ofrecerá 40 hectáreas con más de 200 expositores que presentarán las últimas novedades en tecnología digital aplicada a la agricultura, parcelas de cultivos, pista de prueba de vehículos, demostraciones de maquinarias agrícolas e implementos agropecuarios. Pista de maquinarias viales, sectores ganadero, lechero, porcino y ovino. Pista libre de demostración de tractores y sistema de riego. Además de la granja Innovar que incluye la agricultura familiar. Más información en www.innovar.com.py. En las redes sociales arroba innovar feria y en la app innovar disponible para Android e iOS. Vuelta a clases con regional. Aprovecha los beneficios con tus tarjetas de crédito en colegios, universidades, tiendas deportivas, tiendas de artículos electrónicos y librerías. Para más información ingresa a www.regional.com.py o escribinos al WhatsApp al 0971-219-0900. Regional, creemos en vos. Buenas noches, ¿qué tal ingeniero Ángel María Recalde? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. ¿Todo bien? Por suerte, gracias a Dios. Bueno, recuerdo que en el 2020 habíamos hablado, usted que nos había dicho que a fines del 2020, en octubre del 2020 aproximadamente, ya tendría que haberse acordado básicamente el precio de la potencia de energía que tendría que ser distribuido entre Paraguay y Brasil desde la Itaipú y que después iba a ser mucho más difícil llegar a un acuerdo. Finalmente se cumplió, no se llegó a un acuerdo. Hasta ahora no hay un acuerdo. La posición de Brasil, de acuerdo a las expresiones del nuevo director y de lo que dijo el propio Bolsonaro cuando lo presentó, es bajar el precio. Y la posición de Paraguay es mantener el precio. Bueno, mañana, creo que hoy o mañana, había uno o hay o hubo o hay una reunión otra vez del directorio de Itaipú sobre este tema. Pero las posiciones son muy divergentes. Usted que fue miembro del directorio, ¿cómo se negocia? ¿Qué es lo que realmente se negocia y se tiene que negociar en este momento? Sí. La última parte de tu pregunta o de tu comentario. Hoy, entiendo, hubo reunión del Consejo de Administración, pero incluso ayer el director general paraguayo había anunciado que no se iba a tratar el tema. Por una cuestión de que tiene un nuevo director, el director general brasileño asumió ayer, también visto ahora que tiene un nuevo director técnico, un nuevo director financiero, de este lado también hay cambios de directorio, o sea que realmente tienen motivo, como va a pedir que se suspenda. Pero no es una estrategia de Brasil, esto de ir nombrando director en este momento. Difícilmente que sea una estrategia para ese tema cambiar, digamos, un cargo tan relevante como los que estoy mencionando. Yo quiero hacer una pequeña síntesis para que se entienda nomás el tema. El anexo C, que fija cómo se determina la tarifa, ahí está bien clarito cómo se determina la tarifa. En uno de sus apartados habla de que este anexo será revisado una vez transcurrido 50 años a partir de la puesta en vigor del tratado. Eso fue en el 73, se firmó en el 73, se entró en vigor ese mismo año, en agosto del 73. O sea que ahora, en el 2023, se cumplen 50 años y a partir de ahí se torna exigible, digamos, sentarse a revisar el anexo C. Antes no, hoy no podemos exigir, si hay buena voluntad, perfecto. Entonces, lo que un grupo de profesionales, hace rato ya estamos detrás del tema del IPSE, que el Instituto Paraguayo, Instituto de Profesionales Paraguayos Seto Eléctrico, ya había hecho trabajo al respecto, informes, comentarios, etcétera, etcétera, diciendo de que se tendría que haber comenzado ya mucho antes y que para septiembre del 2021 tendría que haber estado ya aprobado el nuevo anexo C. Bueno, lógicamente para eso tendría que haberse hecho un trabajo diplomático muy importante, a los efectos que el Brasil diga, bueno, perfecto, vamos a revisar esto y vamos a llegar a este acuerdo. No se hizo ese trabajo. ¿Por qué no se hizo? No sé, habría que invitar a la gente del gobierno, ¿verdad? Con usted que se les alertó, se les dijo de toda forma, en el 2019 incluso se crea primero un equipo para asesorar al Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente gran parte de ese equipo pasa a conformar, digamos, dentro de lo que era la Secretaría General de la Presidencia de la República, cuando está el doctor Juan Ernesto Villamayor, se crea un grupo de trabajo y se comienza a trabajar realmente. Yo no estuve en esos grupos, pero me consta de que se trabajó, de que se produjeron más de 100 informes, hay toda una estrategia, propuesta, decir, bueno, por acá vamos a caminar, si es que esto no puede ser, planteemos esto. O sea, barajaron muchas alternativas como para que los negociadores realmente puedan ir y tener elementos suficientes. Sin embargo, eso, el informe que terminó en el 2020, hacia fines del 2020, que se entregó, está ahí, no se le dio uso y recién, hacia fines del año pasado, noviembre, más o menos, se comenzó a apurar de alguna forma el tema de la definición cuando ya tendría que haberse aprobado antes, pues septiembre, octubre, cada año se aprueba la tarifa que va a regir al año siguiente. O sea, que prácticamente en el descuento ya se comenzó a plantear, decir, no, acá no tiene que subir la, perdón, no tiene que bajar la tarifa, tiene que mantenerse. Pero el anexo se da una forma, como dije al inicio, cómo se debe calcular. Entonces, lastimosamente, yo estoy muy de acuerdo que se mantenga, digamos, la tarifa, de tal manera de que se tenga excedentes que eventualmente podamos disponer, pero lógicamente que sin modificar la anexo se, lo único que se puede hacer es aumentar gastos de explotación, lo cual también tiene que tener un determinado límite, porque de hecho ya está alto. Entonces, un poco esa es la problemática y fundamentalmente, y eso es bueno saberlo, el anexo C, así como está planteado, va en favor de la posición brasileña. O sea, los brasileños dicen, apliquemos el anexo C, y nosotros decimos, no, nosotros queremos, está bien, apliquemos el anexo C, pero antes aumentemos algunos gastos como para que la tarifa no tenga que bajar, por el efecto de la disminución del servicio de la deuda, que para este año disminuye en un 600 millones de dólares. ¿Tenemos hasta agosto del año que viene para negociar al anexo C? No, a la vez, teóricamente, recién en agosto del año que viene tendría que comenzar a negociarse. A negociarse. Claro, porque ahí van a cumplirse los 50 años la entrada en vigor del tratado, pero nada impide que si hay un acuerdo entre gobiernos... Se adelante la negociación. Se adelante, ahora, tenemos cosas en contra, el hecho de que en Brasil este es un año electoral, complicado, acá estamos lejos todavía de la elección, de las generales por lo menos, pero ya hay calentamiento a nivel interno, sobre todo en uno de los partidos, en el partido de gobierno. Bueno, entonces no es un año fácil, no es definitivamente un año fácil. Entonces, ¿cómo le pedimos hoy al Brasil, cuando tiene la posibilidad de reducción de la tarifa, que realmente le vendía muy bien en un momento como este, en un momento político como este, cuando que el año pasado, prácticamente en tres oportunidades, tuvieron que levantar la tarifa. Entonces, la tarifa del consumidor final, ¿verdad? Bueno, entonces, para que la gente vaya entendiendo, ingeniero, a ver, a Brasil le conviene, por una cuestión política de su presidente, de su presidente, bajar el precio, porque eso políticamente le va a ser útil para las elecciones en su país. ¿Por qué más para Brasil es beneficioso bajar el precio a 18,90? Bueno, yo no quiero que nos quedemos con eso que va a ser beneficioso para el presidente. Es beneficioso para los consumidores, porque ahí, lógicamente, va a evitar que siga subiendo o disminuir, inclusive, ¿verdad? ¿Por qué no es beneficioso para nosotros la reducción? Bueno, no, acá el planteo que se ha hecho ya hace varios años, ¿verdad? Se dijo, bueno, vamos a mantener esa tarifa, la que hasta el año pasado estuvo vigente y la que hasta ahora no se modificó, sigue vigente, de tal manera de que de los 2.000 billones de dólares que se va a dejar de pagar del servicio a la deuda, porque anualmente se está pagando un monto ligente superior a eso. Entonces, esos 2.000 millones de dólares vamos a recaudar y nos quedamos, cada país, con 1.000 millones de dólares. Y eso son una maravilla, pero, lógicamente, para eso tenemos que ponernos a acuerdo los dos. O sea, que no es una solamente que porque el Paraguay quiere pueda imponer ni porque Brasil quiere algo pueda imponer. Lógicamente, esas son las negociaciones binacionales. Binacionales. Entonces, eso quedó y se pensó, y hay algunos que ya hicieron números sobre eso. Es más, y bien, ¿verdad? Hay que pensar en las alternativas. Existió propuesta de crear una especie de banco de segundo piso que administre ese dinero, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una visión economicista del tema nosotros. Así es. ¿Y Brasil qué tiene? Bueno, Brasil, si bien ITPU es muy importante dentro del sector, no es todo. Creo que el 14% es lo que usa Brasil. No es todo. O sea que, es más, hay todavía gente que piensa que tenemos que exigirle al Brasil porque si nosotros no le damos nuestra energía al Brasil, más o menos que tumba. Y eso no es cierto. Ellos tienen el doble de la potencia que requiere su sistema como potencia instalada. O sea, que realmente es cosa que nosotros no tenemos. Entonces, ITPU es importante, pero no es todo para Brasil. O sea, es una empresa más en todo caso. Entonces, no es un pensamiento de decir, bueno, acá, si es que no solucionamos esto, se viene la debacle. No, para ellos no. En cambio, para nosotros sí es muy importante, Carlos. El hecho de que, bueno, no solamente nos asegura la provisión de energía eléctrica es fundamental para un país. Ningún país puede desarrollarse si tiene carencia de energía, de energía en general y energía eléctrica con mayor... Limpia, así como esta en particular. Exactamente. Una energía renovable, la cual nosotros hacemos gala, a pesar de que esta nueva situación planteada por la bajante del río Paraná nos está enseñando que no es tanto lo que tendremos que depender de la hidroelectricidad, que tendríamos que tener fuentes alternativas que no sean precisamente provenientes de la hidroelectricidad, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero tendríamos que comenzar a trabajar en esa cuestión. Y yo sé que la ANDE, por lo menos, está teniendo un plan para hacer desarrollo en lo que hace a generación de energía eléctrica. En esta condición, ante esta situación, ¿cuál sería la mejor negociación para Paraguay? Entonces, entiendo que va a ser muy difícil, muy difícil que se pueda mantener esa tarifa actual, va a ser muy difícil. La tarifa que resultaría, vamos a hablar ya del 2023, ¿verdad? El 2023 en adelante, que resultaría de la disminución total ya del pago del servicio de la deuda, o sea, cerrar la deuda, eso implicaría bajar en un más 60% de lo que hoy es la tarifa. Entonces, lógicamente que... Pero a usted, a mí y a todos, le convendría pagar menos por la tarifa de la energía. Bueno, eso es lo que... Esa, por ejemplo, es una posición que tendría que tener ANDE. Lógicamente, ANDE no tiene esa posición porque, lógicamente, no puede ir a encontrar la posición del gobierno, ¿verdad? Pero a la ANDE le conviene que baje lo máximo, ¿verdad? Yo creo que ninguno de los dos estemos en lo más conveniente, incluso entiendo, yo no he visto el informe elaborado por los técnicos que están asesorando al gobierno, pero que se hable de una tarifa intermedia, de tal manera de que se tenga 500, 600 millones de dólares de ingresos adicionales, no los mil que se estaba pretendiendo porque es algo razonable. Entonces, yo creo que tendríamos que buscar eso, tendríamos que buscar eso, que sea ligeramente más competitivo también para nosotros el precio de la energía y que podamos tener ingresos adicionales. Y, fíjate, Carlos, y vos habrás escuchado, y todos escuchamos, ¿verdad? De que, habla, no, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar el tratado para que podamos disponer de toda la energía nuestra, de ahí, de la central, y que podamos venderle a terceros. Solamente ahora sí le podemos vender, hoy día. Así como está, sí. Pero, haciendo abstracción de eso, si es que nosotros queremos entrar en ese negocio, a nosotros nos conviene una energía barata. Barata, claro. O sea, ¿por qué vamos a comprar energía que hoy está más de 43, 44 dólares el megavatio hora? No le vamos a vender a nadie a ese precio, ¿verdad? O sea, realmente es interesante pensar también en esa parte. Y, de repente, hay personas que pregonan de que la tarifa se tiene que mantener y, a su vez, hay que entrar a vender la energía. Bueno, ¿tenemos que definir lo que es lo que queremos? ¿Para eso se tiene que privatizar la ANDE para ir a competir en Brasil, por ejemplo? No, no hace falta. No, no hace falta. La ANDE puede tener, inclusive, sus idearias afuera del país, sin ningún problema, sin ningún problema. Pero hoy, así como están las cosas, solamente a Brasil le podemos vender la energía a Itaipú. Sí, por una cuestión de infraestructura. De infraestructura, claro. Por una cuestión de infraestructura. Pero se puede venderle a... Lo que pasa es que el Brasil tiene capacidad, va a tener capacidad ociosa en las líneas de transmisión de corriente continua, que es la que lleva la energía paraguaya, porque está producida en 50 ciclos. Sí, en 50 ciclos. Entonces, ellos usan 60, entonces llevan en corriente continua y en el lugar de utilización ahí lo convierten en 60 ciclos nuevamente. Entonces, ellos tienen esa infraestructura, la están usando y va a quedar prácticamente sin uso una vez que Paraguay o venda a otro lado la energía... O decida usarlo... O pueda usarla todo. No lo que decida, sino que esté en condiciones de usarla. Hoy no estamos en condiciones de usar toda la energía, los 50, el 50% que nos repone... No estamos en condiciones de usar. No, por suerte. ¿Por suerte? Por suerte. Me explico. Porque si es que estuviésemos en condiciones de utilizar, quiere decir que estamos requiriendo el máximo ya de la potencia disponible que se pueda tener en esa central y en otras. Y la carga va aumentando año a año, o sea, la demanda, y la carga también, la demanda va aumentando año a año, entre el año pasado y este año, aumentó más del 10%. O sea, hubo más de 400 megavatios de diferencia en la demanda máxima del año pasado, del febrero del año pasado con lo que se registró en enero de este año. ¿Eso es por el intenso calor del año? Y sí. No porque haya más gente que requiera. Característica de un país cuya carga residencial es la más importante. Nosotros, sobre todo los splits, ¿verdad? Sí. Ahora, digo, ¿y dónde vamos a quitar ya potencia si es que estamos al tope? Por eso digo que es suerte. O sea, nosotros tenemos, a lo sumo, 8, 9, 10 años, que tenemos que tener nuevas centrales. Esa es la parte que también tenemos que, hace 5 años que decimos lo mismo. Una cosa, ustedes los ingenieros sabían de toda esta situación, de lo que se venía también. ¿Por qué nunca preparamos al Paraguay para su desarrollo? ¿Por qué nunca usamos la energía para el desarrollo de Paraguay? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nunca se usó para el desarrollo de Paraguay? Pero, lastimosamente, este es un país que se caracteriza por la falta de planificación. No tenemos planificación. ¿Dónde está un plan de desarrollo nacional? Y que no solamente sea eso, sino que nos pongamos de acuerdo todos los actores, fundamentalmente en la clase política, que es la clase que es y va a ser, se diciendo, la clase gobernante, ¿verdad? De manera de tener política de Estado en algunos temas en particular. No existe, no existe. Conmigo se enojan algunos, y lo dije mil veces ya, capaz que a mí me lo haya dicho alguna vez. El último gobierno que tuvo planificación fue el gobierno Stronder, que le detenía al doctor Federico Maldemburger, que era toda una autoridad en el tema y que realmente marcaba las pautas de cómo se iban a hacer las cosas, quién podía endeudarse, hasta dónde se podía endeudar. Sin embargo, después, nos olvidamos de la planificación. Ese es nuestro problema, porque no es solamente, la energía eléctrica es apenas una herramienta para el desarrollo. Claro. De por sí, ella no se constituye en el desarrollo. Si no tiene todo tu sistema de distribución. Pero, si no se tiene eso, realmente ahí estamos perdidos. La energía eléctrica y la economía, la utilización de la energía eléctrica y la economía, tienen una relación totalmente rígida. O sea, si aumenta uno, tiene que aumentar el otro. O sea, y si no se tiene energía, no se puede disponer, entonces la economía se va a estancar. Así de fácil. Qué lástima que no hubo planificadores. Pero esa falta de planificación fue porque a algún grupo en particular le convenía mantener al país porque ellos ganaban o porque somos inútiles nomás en la planificación. No, no, no. Lo que pasa es que nos caracterizamos, yo me incluyo también, ¿verdad? Que lo de ahora, la urgencia de hoy, es lo que hay que atender. Lo de mañana podemos dejar todavía para un poco más adelante. Y no tiene que ser así. Tendríamos que tener personas que se dedican a apagar incendios, ¿verdad? Y tenemos que tener personas que están aislados y trabajando en un ambiente que pueda desarrollar planes futuros, ¿verdad? Esa es la forma que tiene que manejarse un país, ¿verdad? Pero, repito, tenemos situación que nos lleva a pensar que no tenemos planificación y que, bueno, nos vamos a lo que Dios es grande. Finalmente, ingeniero, ¿piensa que va a haber una solución que convenga a los dos países o uno de los dos países va a tener que ceder y uno se va a llevar las palmas y el otro lo que queda? Mi percepción es que se va a procurar por lo menos, o sea, que va a haber posibilidad, a pesar de que muchos dicen que los brasileros vienen con la taquilla levantada, las personas designadas, las nuevas personas designadas en cargos muy importantes del lado brasileño son personas, sí, muy rígidas. Rígidas. Muy rígidas. El propio director financiero era el ANEL, o sea, era la más inautoridad, el ANEL, que es el ente regulador de energía eléctrica del Brasil, y la que ya le dijo a las empresas distribuidoras, señores, esta es la tarifa de repaso que le vamos a pasar. De ahí tipo hubo un descenso del 12%, en forma provisoria, pero o sea, que viene, lógicamente no va a decir, no, 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 vamos a olvidarnos de eso. Ahora, en particular creo que va a haber a un punto intermedio. O sea, como decir, bueno, acá creo que sería importante porque la ANDE tiene parte de sus planes de, digamos, en el área de distribución es basado en el dinero que le pueda aportar Itaipú. Y si es que no se tiene un valor de tarifa determinado, no va a tener la posibilidad de que pueda recibir fondos. Bien, ese es el dilema que tenemos actualmente en Itaipú y sigue sin resolverse. Ingeniero, muchísimas gracias por la explicación. Creo que después de esta explicación muchos entenderán más fácilmente este complejo tema de las negociaciones del precio de la energía de la Itaipú y Nacional para Paraguay y Brasil. Es un tema realmente que hay que promocionarlo un poco más para que las personas puedan entenderlo y que cuando opinan sobre eso, opinen con conocimiento de causa. De repente uno escucha barbaridad. Muchas gracias por la invitación para este programa, Carlos. Muchas gracias. El ingeniero Ángel María Recalde es director paraguayo de la entidad binacional y es el presidente de la ANDE y por lo tanto también fue miembro del directorio de la Itaipú Binacional. A la vuelta de la pausa vamos a hablar del operativo Ultranza PI. A la vuelta de la pausa. Ya estamos en el último bloque del péndulo para hablar acerca de este operativo Ultranza PI a Ultranza PI. ¿Qué tal, doctora Fabiola Mola? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y tenernos en cuenta siempre también para este espacio. Gracias por venir. ¿Qué tal, doctor Marco Alcaraz? ¿Cómo estás? Muchas gracias, don Carlos, por invitarnos. Siempre un placer compartir contigo. Igualmente, igualmente para mí. Bueno, antes que nada, felicitaciones por lo que están haciendo. Espectacular son los operativos. A pesar de que leí algunas críticas que hablaban de 100 allanamientos y todavía no pasaron 7 o 10, no sé qué bueno, pero es fácil hacer todo esto en un país como Paraguay, donde el narcotráfico prácticamente jugaba libre en los últimos tiempos, ¿no? O el crimen organizado. Bueno, esto es consecuencia de un trabajo coordinado con organizaciones del exterior, con la DEA y con la Europol. ¿O era ya un trabajo que tenían que hacer? Ustedes lo venían preparando y tienen la colaboración de la DEA y de Europol. A ver si comenzamos por ahí para saber cómo se fue diseñando todo esto. Bueno, la investigación principió por el año 2019 y es una investigación autóctona, es decir, por autoridades paraguayas, la Secretaría Nacional de Antidrogas, conjuntamente con la Unidad Especializada en la Lucha contra el Alcotráfico. Pero es bueno mencionar de que tanto la DEA, como dijiste, el gobierno de los Estados Unidos tiene una presencia importante en el país. Ellos están cooperando con nosotros desde la creación de la Unidad Especializada en el 2007. A consecuencia de este caso, sí tuvimos que articular a través de nuestros contactos. Hay una red de fiscales de Latinoamérica, a la vez la DEA y la SENA hicieron contacto con sus pares. Es por eso que tuvimos cooperación de los Países Bajos de Holanda. También tenemos cooperación con Bélgica. Hay un montón de informaciones que fueron recogidas a nivel de inteligencia, justamente por la Secretaría Nacional de Antidrogas, por el contacto que ellos tienen con sus pares de otros países. Y para que entiendan, ningún caso de esta envergadura puede ser trabajado solamente localmente. Tienen necesariamente que involucrar a los países productores a copios, traslados, y que son los consumidores finales de estos productos. Entonces, en todos esos países tiene que haber un entrelazamiento de autoridades para llegar a este resultado. Y justamente eso es el producto. Por eso es que nos tomamos bastante tiempo, 2019. Y ahora se están haciendo, se hizo la primera formalización de la cantidad de imputados que tenemos hasta el día de hoy. Sumaron, creo que la autora Fabiola maneja mejor los números, 28 allanamientos. Se están realizando todos esos actos investigativos. Amén de las incautaciones y entrega de estos bienes inmuebles. Tenemos aeronaves también, embarcaciones que van a ser puestas, ya están puestas a disposición del escenavico para que esos bienes no pierdan su valor. Y el día de mañana, si se obtiene la condena a las personas involucradas, se les decomisa y si no se les devuelve su valor equivalente, como es lo que establece la ley. Eso es bueno contextualizar y mencionar, justamente para orientar y responder estrictamente tu pregunta, Carlos. Esto que estamos observando ahora en pantalla, 20 inmuebles, 8 personas detenidas, ¿ese es el resumen hasta esta noche o hasta ayer? Bueno, Carlos, en realidad esto es hasta ayer. Inclusive a la noche se formalizó el allanamiento número 21. Y hoy, actualmente, a esta hora, estamos ya en condiciones de decir que son más de 25 allanamientos. Y obviamente los números van variando en el día a día. Concretamente, lo que nosotros necesitamos precisar es que este es un trabajo que lleva mucho tiempo. Ustedes saben que los allanamientos no solamente tienen por objetivo detenerle a determinadas personas, sino también cualquier allanamiento busca incautar evidencias y otros en particular, con el tema ya más que nada de investigación patrimonial. Detectar los bienes de alto valor económico para que estos sean resguardados a los fines del proceso. Y obviamente individualizar las propiedades y hacerse, o sea, que el Estado tome posesión de esos inmuebles, como decía el doctor, para que estos no se desvaloricen con el transcurso del tiempo. ¿Cuándo identificaron a los que podrían ser los líderes de todo este tema de narcotráfico, logística, traslado, juntar todo eso hasta llegar a los puertos europeos? ¿Cuándo lograron identificar para que puedan hacer los allanamientos y ir particularmente contra fulano, fulano, exacta, y sus empresas? ¿Hace cuánto tiempo, desde el 2017 viene el tema? 19. 19, perdón, 19. Bueno, desde el 2019 a esta parte, ¿cuándo dijeron, bueno, acá están, estos son y a estos tenemos que detenerlos? Claro, de manera genérica, digo, nosotros primero empezamos con ciertos nombres, después fuimos ampliando la cadena de conexión, buscamos el sector de los propietarios, los dueños que están arriba, fueron producto de una indagación que se da dentro de la estructura criminal, por el medio más o menos, no es que apuntamos al inicio, nos fuimos enterando de quiénes eran los cabecillas de esta estructura, y empezó realmente por una observación con información que vino justamente de Países Bajos, Holanda y Bélgica, a través de nuestros pares de la DEA, de incautaciones que tenían origen, que eran muy importantes, que salían de un puerto acá de Villeta. De Paraguay. Entonces, ahí buscamos la constante, se hizo una indagación de quiénes eran los que trabajaran en el comercio exterior, porque las organizaciones criminales, aparte de tener toda su estructura con aeronaves, acopiar, tener la ruta, mimetizar en productos lícitos, tenían la necesidad de contar con estructuras, ya sea que venían trabajando en el comercio exterior, o conformando ellos, inyectando capital a estas estructuras anteriores. Y empezamos por los exportadores de la carga lícita, y ahí empezamos a indagar cuáles eran las vinculaciones que tenían con la parte de tráfico. Y después nos fuimos con una línea lateral, cómo iban invirtiendo, cómo iban distribuyendo sus bienes, las cosas que compraban, las estancias, sus inversiones inmobiliarias, inversiones agroganaderas. Así fuimos desencadenando, desenredando, esta intrincada madeja de la organización criminal. No, porque es impresionante, es decir, tenían, creo que tienen órdenes para 100 allanamientos, ¿no? Bueno, ese es un número en realidad que surge de... O es algo que se dijo por decir. Exacto, es un número de una cantidad, digamos, básica de lo que nosotros buscamos. Como vos sabés, Carlos, como fiscales de antidrogas, nosotros no solamente estamos abocados a la estructura del tráfico internacional de drogas, sino también a privar de aquellos beneficios que determinadas personas vinculadas a la investigación pudieron haber obtenido de este tráfico de drogas. Entonces vos mostrabas unos números muy elocuentes y básicamente eso grafica el círculo que se cierra desde el ingreso de clorhidrato de cocaína, en este caso, a territorio paraguayo, que ya de por sí se realiza de manera... Ya constituye un hecho punible, ya que Paraguay no produce ese tipo de sustancia. Acá se hace toda la mezcla. ¿Los laboratorios para la cocaína están acá en Paraguay hoy día? Por lo general, según nuestras investigaciones, es un lugar más que nada de acopio y redistribución, ¿verdad? Entonces, como yo te comentaba, el ingreso de la cocaína, con eso empieza, digamos, nuestro trabajo y termina con la incautación en distintos puntos de Europa y obviamente todo el esquema de lavado que involucra este tipo de actividad ilícita. Ahora, los paraguayos investigados con orden de captura detenidos eran los que acopiaban la droga acá en Paraguay, después la camuflaban y la enviaban a los países europeos. Y también, y después el dinero lo volvían y lo lavaban acá en Paraguay. Ese era el papel de este grupo de operación. En apretada síntesis. En parte sí, Carlos. Nosotros tenemos que hablar de 21 imputados hasta hoy. Hasta hoy. Siete de ellos ya detenidos y el día de la fecha se celebró su comparecencia ante la juez, la doctora Rosarito Montanía, que es la encargada del trámite del proceso. Y bueno, esa imputación básicamente marca ese circuito del que estábamos hablando. Algunos por tráfico de drogas, otros por lavado de dinero y otros por obtener un beneficio del tráfico de drogas como te referenciábamos. ¿Qué relación tienen, algunas de estas personas, ¿tienen relación con Schwarzman? ¿Hay vínculos, hay nexos, unes con flechas que lo vincularían con Schwarzman o algún familiar? Nosotros tenemos una restricción en cuanto a los nombres. Por eso opté por decir organización y tal y cual, ¿verdad? Tenemos algunas restricciones respecto porque el Ministerio Público tomó la decisión de requerir al juzgado la reserva de actuaciones. Es decir, que no accedan las defensas a las actuaciones porque están en proceso y tenemos actos todavía que queremos realizar, antes pedimos esas restricciones. Por eso es que no decimos nombres ni vinculaciones de tal o cual sector, ¿verdad? Solamente mencionamos y describimos de manera general la estructura. Ahora, ¿y cuál es, en el caso del señor Cove, ¿qué es el financista, es el principal lavador? Para esta investigación, ¿qué es el señor Cove y todas las empresas que tiene? Bueno, como te mencioné, Carlos, no quiero ser insistente con la respuesta, ¿verdad? En el sentido de mi negativa a desarrollar cada una de las conductas que tienen las personas involucradas, ¿verdad? Y te mencioné que están los que están dentro, que mencionó la doctora Fabi, los que están dentro de la cadena criminal de tráfico, específicamente. Y hay algunos que están entre los traficantes y otros entre los lavadores. Entonces, dentro de esa estructura se desenvuelven a veces con diversas acciones. ¿El traficante qué hace? El traficante es el dueño de la ruta. Sí. Tiene el contacto para comprar la mercadería en Bolivia. Tiene los medios de transporte. Las avionetas que han mostrado en los hangares. Los avionetas. Y tiene los logísticos que se encargan de acarrear eso en algún punto del Chaco. Eso se lleva después... ¿Eso en el Chaco preferentemente o también en la zona norte? Preferentemente en el Chaco, pero no se descarta porque el Chaco y Concepción es un corredor único. Sí, un corredor único. Un corredor único y tiene libertades de movilidad. Nuestro espacio aéreo es un poco... Sí, muy permeable. Muy permeable. Entonces, eso permite que esas organizaciones criminales desarrollen por ese corredor norte. Chaco-Concepción. Ajá. Bueno. Entonces, esos son los traficantes. Y después, ¿quiénes están? Esos son los traficantes. Los que agarran bien la avioneta de Bolivia, traen la coca. Ellos agarran, se van, las embolsan y después... También es traficante, Carlos, el que presta o adquiere una firma a los efectos de simular el envío de una carga lícita o, en realidad, una carga ilícita a través de una carga lícita. Eso para la ley y para la unidad de narcotráfico también es un traficante de drogas. Pero ese ya está en un elabón un poquitito más alto. Y podríamos decir que es un... Porque ya tiene que tener recursos propios. Exacto. Tiene que saber... Tiene que tener abogados que manejen creación de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un elabón un poco más elevado en la carga. Más elaborado. Así mismo. Y con mayor poder económico. Exacto. Bueno, y ese es el papel del señor... Hay un montón de gente que tiene diversas acciones. Por eso te digo, no puedo yo describir qué conducta despliega cada uno, porque no es el momento... Yo te pregunto, eso por todo lo que he encontrado nomás, en su estancia, en los vehículos lujosos que estaban allí. Entonces, uno supone, ¿verdad? Claro. Mínimamente tiene un caudal económico que implica alguna actividad ya dentro de la estructura de tráfico, ya dentro de la estructura de conformación de sociedades o la estructura que remite la carga lícita. Lo que pasa es que, de repente, todos, salvo el patrón que pone la plata, los otros a veces se cruzan las líneas. Porque las necesidades organizativas y delictivas requieren que ellos hagan algo más de lo que hacían habitualmente. Bueno, eso es el... ¿Y qué pasa con esta moda de que los narcos siempre tienen cosas ostentosas, etcétera? ¿Tienen cosas ostentosas porque tienen que lavar el dinero de la droga simplemente por eso? ¿O es porque, no sé, es una moda de que ellos tengan todos estos vehículos de alta gama, tengan las estancias como la tienen, las piletas como tienen, los spas como tienen, los gimnasios como tienen, la plata que ellos reciben, lo van lavando de esa manera, esto posteriormente lo vuelven a vender, esas propiedades lo vuelven a vender, los animales que compran de hacienda lo vuelven a vender, y ahí el dinero ya se blanquea y empieza a circular como dinero legal. Exacto. La adquisición de inmuebles de gran valor, el uso preferentemente efectivo en sus transacciones, la inversión en ganado, son modalidades muy detectadas en investigaciones nuestras, y vos sabés, Carlos, ni el amor ni el dinero se pueden esconder. Dices, bueno, esto un poco responde a esa lógica y a ese principio, en este caso, como en otros, se describen conductas muy ostentosas respecto a la calidad de vida, al estatus que básicamente tenían estas personas. ¿Y cuál es el papel del señor Ifrán, que está prófugo, el pastor? Creo que el pastor Ifrán está prófugo, ¿verdad? ¿Cuál es el papel del pastor? Es cierto que se mandó construir una iglesia de alta gama, por decirlo así, si se puede decir por las iglesias de alta gama. Tiene campos también importantes. Su hijo demuestra un gran poder adquisitivo para vivir y compañía. Tiene aeronaves. ¿Él está usando todo ese dinero y lo blanquea a través de la iglesia? Todo lo que está describiendo, Carlos, tiene un nombre, una denominación, un verbo rector en las conductas de lavado. Ahora, cuando hablamos de avioneta, podríamos eventualmente hablar de una conducta que te mencioné. El tráfico. El tráfico, que a veces las necesidades, las obligaciones a la organización tienen que hacer más de lo que normal o habitualmente hacen, ¿verdad? Pero sí forma parte de la estructura, el pastor Ifran. Forma parte de la estructura. Eso ya está comprobado por ustedes. A nivel de indicio, obviamente estamos en un proceso investigativo y hablamos de suficientes elementos de sospecha cuando como fiscales formulamos una imputación. Ahora, lo grave del caso de Ifran es que es un político. No solamente es pastor, es un político. Y ahí se agrava la situación porque es un candidato a gobernador dentro del partido de gobierno. Entonces, las cosas se complican cuando ya tenemos la evidencia del relacionamiento del crimen organizado y la política, las cosas se complican. porque tiene poder, puede manejar comisarios, puede manejar jueces, ¿por qué no? Puede manejar también fiscales. Totalmente. Entonces, estamos hablando de otro nivel de participación ya en este caso. Nosotros en nuestra historia de la unidad tenemos en varios casos, aparte de este, tenemos nosotros intendentes municipales condenados de la zona sur, tenemos concejales a puerta de ser... Departamentales. Hoy fue atendido un concejal. Sí. Claro, por eso estamos... Siempre hay una participación y a lo que mencionamos también es la participación en otros casos, no digo en este caso, de que permean las estructuras criminales, ¿verdad? Y nosotros como unidad desarrollamos un trabajo estadístico y en todos los casos hicimos unos cuadros, unas tortas del nivel de incidencia que tenían los funcionarios públicos en general dentro de nuestras investigaciones. Algunos condenados, otros todavía en estado de sospecha como para ir a juicio oral, pero el porcentaje de personas, no solamente algunas que brindan y forman parte de la estructura que tuvimos casos de condena histórica de policía que fueron... No, eran que recibían algún... Vean algún beneficio, formaban parte de la estructura. Tenían algo más, una acción específica dentro de la estructura. Eso es algo normal para nosotros, ¿verdad? Por eso siempre se habla del componente de corrupción y sí, es algo, como mencionaste, pueden estar... Todos pueden estar... Claro, un concejal municipal de Itapúa, un lujer de la zona, creo que de María Auxiliadora, y un ex policía o policía, estaban en el camión donde se decomisó la marihuana, casi cinco toneladas de marihuana y ya no... Ni siquiera cubren ya la marihuana, ya lo llevan así prácticamente con una impunidad, impunidad total y el concejal manejaba el camión. Muchos casos similares a ese tenemos y que ya fueron condenados inclusive. Te menciono el caso de un intendente del sur y estos concejales de Amambay también que tienen un componente con gente del PCC. Más ocurre en zona de frontera y no es solamente patrimonio de una institución del Estado. Estamos todos. Todo este movimiento de drogas que se realiza en Paraguay ¿está manejado por el comando de Berrillo, por el PCC, por el Gran Rotela o estas son estructuras ajenas a estas grandes organizaciones del narcotráfico? Y lo que estamos aprendiendo y específicamente con este caso, de repente en este caso se entrelazan y forman como una cooperativa de organizaciones criminales. Hay otros casos donde sí lideran el caso de Levi y todos los casos que nosotros llevamos en la zona norte, sí hay una fuerte presencia del PCC. Y todo el Clan Rotela que es una organización autóctona que siempre están compitiendo con las organizaciones brasileras. Pero este caso es un conjunto entrelazamiento de organizaciones criminales paraguayas con presencia de extranjeros. ¿De extranjeros de dónde? Exacto. De distintos países. Concretamente tenemos ya imputadas personas de Uruguay, paraguayos en su mayoría, pero bueno, lo que decía el doctor, el crimen organizado no escapa a cualquier tipo de comercio. Lo que buscan es abaratar costos y si eso implica contratarle a otra persona y no tener el mando total logístico, bueno, pues lo hacen, ¿verdad? y como decía el doctor, las especies de cooperativas es algo que fuimos detectando en nuestras investigaciones, sobre todo en pandemia, Carlos, que las rutas fueron cambiando, parte de este listado de incautaciones que señalaba el doctor se da justamente en pandemia o porque en otros países vecinos un poco se ajustan más los controles de comercio exterior, bueno, se mutan a Paraguay, vuelven a Paraguay, prueban la ruta, es un tema de costo-beneficio para ellos y obviamente prueba y error, mientras más un país efectivice sus controles, obviamente ellos van a buscar donde puedan permear. Le pregunto, esto que pasó, esto que está pasando, esta colaboración de la DEA, que creo que es muy efectiva y ojalá siga, y la Policía Europea, eso se podía traducir también en, por ejemplo, provisión de equipos tecnológicos, radares, escáneres, que pueda ayudar, porque hoy, si no hubiese sido por el CAN de la aduana, el CAN anterior de la aduana, probablemente la carga de billeta iba a salir, pero el CAN entró hasta el fondo, llamó la atención de sus cuidadores y ahí se fueron, empezaron a revisar y encontraron la droga. Si no hubiese sido por el CAN, esa carga iba a partir. Por eso, hacen falta más escáneres. Yo no sé por qué el gobierno no destina mucho de lo que recibe para la compra de escáneres y obligue a los puertos privados que todos tengan escáneres o si no, no se les habilita como puerto. ¿Verdad? Sé que tiene costo, pero es la única manera, es la única manera para que todos nos ayudemos. Nosotros, como Ministerio Público y más específicamente de la Unidad Antidroa hace rato que viene instando a que se adopten recursos tecnológicos acorde a los tiempos y a la situación geográfica tan facilitadora que tiene nuestro país para el tráfico de drogas. Estamos en una posición geográfica muy importante, ¿verdad? Y así lo reclamamos, instamos hace mucho y buscamos también tener mejores recursos. Lo que decía de la cooperación, obviamente la cooperación internacional como eje de nuestra gestión tiene que ver por la propia naturaleza del delito que investigamos. Obviamente que recurrimos a la cooperación porque hablamos de delitos transnacionales. Se produce en otro país, ingresa a nuestro país solamente para puertos de salida y va cruzando distintas fronteras. Entonces, es obvio que recurramos a la cooperación. Pero sí también la cooperación a nosotros nos aporta capacitación categóricamente y obviamente también un componente de dotación de tecnología de los que estamos muy huérfanos en otras instituciones del Estado. El Ministerio Público yo creo que hace mucho con lo poco que tiene, Carlos. ¿Por qué la policía no interviene en estos allanamientos y compañías? Nosotros tenemos casos, justamente tenemos casos que trabajamos, trabajamos con la fuerza, con unidad de narcóticos, la policía, la Senat, la Senat tiene varias dependencias. Cuando una de las fuerzas trae un caso, se trabaja de manera coordinada y otros casos que lo hicimos con la policía, otros con la Senat. ¿Me estás boleando? ¿Se ve que está siendo diplomático? ¿Se vio la doctora? Te voy a poner un ejemplo. La carga de billeta que cayó en el 2020, 2019, en una primera parte trabajó la flagrancia, la flagrancia trabajó la policía. Después, en el desarrollo de una investigación para llegar al propietario de la droga que tardamos bastante tiempo, trabajamos con la Senat. Entonces, en algunos casos cambiamos la fuerza, la flagrancia y trabajamos con ellos y me estoy refiriendo específicamente al caso. Pero esto fue planificado, por eso no participó la policía. No. Porque se planificó desde el inicio. Pero hubo casos donde sí actuamos con dos fuerzas hasta un cierto nivel, con una fuerza y después con otra fuerza y llegamos. Pero sigue sin participar hasta ahora. No, pero sí participó la policía también, hace buenos trabajos y me refiero al caso de billeta y llegamos nosotros al, no sé si puedo decir líder, pero forma parte de los que están sindicados que es el señor Servín, celular Servín, que empezó, que tiene una cantidad de bienes no tan importante como la que estamos detentando en esta estructura, pero nosotros empezamos con una flagrancia y terminamos después con el propietario. Pero es cierto lo que mencionas, Carlos, e insisto ahí, algo, y menciono algo que dijo la doctora Fabi, en el sentido que cuando los países van exigiendo controles, y me refiero al hermano país y de Brasil, ellos le ponen escáner a todo, entonces el nivel de exigencia es mayor, entonces a las necesidades de las organizaciones vienen a Paraguay porque saben que no hay control, pero sí, yo estoy de acuerdo, no podemos estar un Estado mendigante pidiendo permanentemente cooperación a los países cooperantes, porque sí coopera Brasil, coopera Argentina, coopera Estados Unidos, ahora estos países europeos, eso tiene que ser una política de Estado, si nosotros decimos vamos a luchar contra el crimen organizado, invirtamos en aduana, esto que está mencionando como una anécdota, se tropezaron con la droga, nosotros participamos de eso, estamos indagando, pero hasta que lleguemos al resultado aquí en el propietario, va a tardar uno o dos años, y la ciudadanía exige resultados, entonces ahí es donde hay que apuntar, a los sistemas de control. Sí, definitivamente, ¿qué lección les deja finalmente? Lástima que tenemos 30 minutos nomás, pero esto es espectacular, ¿qué lección les deja a ustedes este trabajo que están realizando ahora? ¿Y qué impacto ustedes creen que va a tener en la lucha contra el crimen organizado en Paraguay? Como fiscal yo te diría que no hay una, vos hablabas un poco de los prejuicios que tenemos frente a los supuestos narcotraficantes, bueno, no hay una clase social, no hay una, no son solamente ciudades fronterizas, esto ya permeó prácticamente en todas nuestras instituciones y obviamente en todas nuestras, en todos los niveles de la sociedad, entonces, en primer lugar, tener un poco la cabeza amplia como para indagar este tipo de conductas y también que solamente mediante la cooperación internacional, yo te hablaba de por qué a ustedes les facilito el trabajo o les facilita el trabajo hoy en todo este operativo y de la compañía de la DEA y de la Europol en todo esto? En la obtención de información en tiempo real, por supuesto, Carlos, no es lo mismo que yo haga un pedido, llegue hasta la Fiscalía de Asuntos Internacionales y después llegue a alguna, en algún momento, alguna Fiscalía de Rotterdam o de Holanda Bélgica y pueden transcurrir años, tener ese contacto a través de cooperación interagencial es muy importante. Bueno, tienen que prepararse porque esto va a seguir, creo que hay, creo que los gobiernos que están apoyando esto que están haciendo ustedes, yo creo que va a continuar, creo que esto es una demostración de lo que se viene acá en Paraguay, así que ustedes tienen que estar preparados, me encanta, ojalá que la colaboración sea también en equipamiento en todo sentido y que el gobierno también se tome la molestia de planificar para que el trabajo de ustedes sea facilitado porque no puede ser que no tengamos radares, por ejemplo, para el control del espacio aéreo en Paraguay, no puede ser, hoy en el siglo XXI seguimos sin tener radares, ojalá que sea así, así que prepárense, felicitaciones doctor, fuerza, fuerza también a usted y a ustedes a colaborar todos, a colaborar todos en la lucha contra el crimen organizado, así como ellos están poniendo la piel en peligro, la vida en peligro, ayudémosles también nosotros, hagamos lo que nos corresponde, perdamos el miedo, involucrémonos y cambiemos este país, hasta el próximo miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!